Hoy en ¿Qué le pasó? abordaremos un nuevo trágico caso de feminicidio ocurrido aquí en Bogotá. Un hombre atacó brutalmente a su expareja dentro de un bus de servicio informal. La víctima había llegado a la ciudad hace dos meses, huía de las agresiones que le propinaba a su expareja, pero el hombre la encontró, la ubicó en la ciudad y la atacó con una cortopunzante. En el hecho también resultó herida la tía de la mujer. Vamos a desglosar esta tragedia que ha sacudido a la comunidad. Acompáñanos a conocer todos los detalles de este trágico incidente y sus repercusiones. El pasado jueves 12 de septiembre un trágico feminicidio ocurrió en esta, la avenida principal del barrio Santa Fe, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Yurley Patricia Cervantes, una mujer de 27 años que había llegado desde Casanare hace dos meses, fue atacada brutalmente dentro de un bus de servicio informal. Eso es algo injusto y que uno tenga que dejar lo que tiene, o digamos en su tierra, donde esté o algo, por huir de cierta persona y pues para que llegue y termine con la vida de uno. Es triste ver ese tipo de acciones en esta localidad y en todo Bogotá realmente, porque eso se repite a diario. Muy mal. Yo siento que las mujeres no estamos bien protegidas ante las amenazas de hombres así, posesivos. La mujer había llegado huyendo de la violencia en la que la tenía su expareja, pero este la buscó hasta encontrarla aquí en Bogotá cuando ella se transportaba en uno de estos buses, donde la atacó frente a los pasajeros. La mujer llegó sin signos vitales luego al hospital. Y muy doloroso, porque cómo la va a matar delante de las personas que venían en ese carrito. A mí no me parece lógico y ahora pues que no la defendieron. En ese momento toda la comunidad se alertó por el hecho, porque dentro del mismo colectivo ocurrieron los hechos, se iban juntos, solo que al parecer escuché y la señora pues no alcanzó a pedir auxilio, sino la atacaron de una vez. Para los hijos, la familia, porque ella ya se fue a descansar, pero los criaturos y la familia de ella. La tía de Yurley que la acompañaba en ese momento también resultó herida y a esta hora continúa luchando por su vida desde la unidad de cuidados intensivos del hospital de Bosa. Manifestando que en la calle 56F con carrera 94C10 había una persona de sexo masculino agrediendo a dos personas de sexo femenino. En una vez indicó también como aspectos relevantes que ellos tardaron un minuto en trasladarse a ese lugar y que una vez llegaron al mismo, observaron que la comunidad se encontraba auxiliando a dos femeninas bajándolas de un vehículo que identifica el de Marca. El conductor de la les manifestó que una de las lesionadas informó que el agresor es la expareja sentimental de una de ellas. De inmediato las trasladaron al hospital de Nuevo de Bosa. Después del ataque el agresor logró escapar, pero ya fue capturado y judicializado por las autoridades, pero no aceptó cargos. Por esto la comunidad espera que se haga justicia. Para mi modo de ver ese tema está muy negligente por parte de las autoridades. No están prestando la atención adecuada para mitigar ese tipo de situaciones, porque hay personas que son obsesivas, los celos son enfermizos. Para mí es una enfermedad de las personas. La familia de Yurley ha señalado serias deficiencias por parte de la respuesta de las autoridades. Aunque ella había solicitado medidas de protección, estas nunca llegaron. Yurley solo buscaba un refugio seguro, pero su expareja le quitó la vida, lo que ha causado gran tristeza entre sus seres queridos y entre sus más allegados aquí en la comunidad en Bosa, que lo único que estaban haciendo era ayudarle a escapar de la violencia. Pues a mí me parece muy crítico lo que estaban haciendo con las mujeres, porque a todas las vienen más grandes, porque no quieren vivir más con el esposo. Pues yo digo yo, ¿no? Debían de ellos irse y dejarlas, y para eso hay más mujeres. El agresor tenía antecedentes de violencia, por eso las autoridades están investigando su historial y teniendo en cuenta toda la circunstancia de lo sucedido con Yurley, para entender si se pudieron haber tomado medidas preventivas. Todo también depende de nosotras, las mujeres, porque muchas veces el miedo nos carcome. Nos carcome de pronto de tantos abusos que tienen contra nosotras, la pareja más que todo. Entonces no hablamos o no nos expresamos. Este feminismo ha generado una fuerte reacción de la comunidad aquí en Bosa, que ha puesto de manifiesto las deficiencias en la protección de las víctimas de violencia de género. Pues es algo que ha venido pasando ya desde hace mucho tiempo, y no le ponen las cartas sobre el asunto al tema. Es algo que se lamenta. La falta de protección adecuada en este caso ha sido uno de los puntos más críticos al sistema de justicia. Porque tuvimos una experiencia nosotros, amenazas, y va uno a la fiscalía, a la comisaría de familia, listo, le ponen medidas de protección, pero uno no tiene un acompañamiento de la policía siempre, y resulta que los casos generalmente los archivan. El feminismo de Yurley Patricia Cervantes se suma a los más de 47 que se han registrado solo hasta junio aquí en Bogotá, y que resalta la gravedad en la violencia de género en Colombia. Hoy en día esas leyes no sirven. Todos a favor del que menos, del que más les paga. Por eso la comunidad exige más apoyo para las víctimas, y por eso también piden que se realice una reforma al sistema judicial colombiano para que este tipo de violencias no se sigan presentando. Que de verdad, o sea, sean justos, entren a valer el tema de que cuando uno va y habla no es por ir a hablar, no es por, no es por, no, quiero que se los lleven o algo, sino porque es que algo está pasando. Debido al caso del feminicidio de Yurley Patricia Cervantes, la comunidad aquí en Bosa hace un llamado a la acción, sobre todo a las autoridades, para evitar que este tipo de tragedias continúen sucediendo y que queden en la impunidad. Que pongan mano firme en todo eso, que tengan palabra, tengan fuerza para hacer las cosas, no para dejarse creer de los demás. Que no quede impune. Que no quede impune, sí. Más que todo por los criaturitos, que hayan quedado, la familia, que uno de familia es el que más sufrir. Que no quede impune y que a las demás mujeres que han ido a poner denuncias, que por favor le presten atención. Pero es que va uno y no, sencillamente desestiman las denuncias porque el tipo se queda quieto unos días, entonces desestiman. Y resulta que ellos están ahí calladitos para después llegar y atacar. Continuaremos atentos a lo que suceda con el juicio en contra del agresor de Yurley, Patricia Cervantes. Gracias por acompañarnos en ¿Qué le pasó? No olvide activar las notificaciones y también compartir este video para tomar conciencia de estos casos tan importantes. Hasta la próxima.